Queremos invitar al escenario a Marilila, a quien el Grupo Candance agradece infinitamente por su apoyo incondicional por la última coreografía. Al Grupo de Bangla de la Academia Benipassion, dirigida por Stephanie Ospina. Gracias. Queremos agradecer de manera muy especial a todos los asistentes a este evento. Agradecer muy especialmente a la Reservatoria del Medio Universitario de la Pontificia Universidad Javeliana y a Victoria Fuentes por hacer posible este evento. Agradecemos a Solín Duque, quien hizo gran parte del vestuario que ustedes vieron y están hoy en las bailarinas. Nuestros agradecimientos también a la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeliana por el sonido, Orlando Medina y su equipo por el apoyo en luces, Julio Alberto Arango por su colaboración con el video, Mauricio Valenzuela, quien siempre realiza las fotografías de los eventos de Candance. Y por supuesto, a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en este sexto aniversario del Grupo Candance. Los esperamos el próximo año para celebrar nuestro aniversario. Gracias. 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 Gracias.